Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. La coronilla a la Divina Misericordia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cada vez que oigas que el reloj marca las tres, acuérdate de sumergirte toda en mi Misericordia, adorándola y glorificándola. Invoca su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, pues en esa hora se abrieron de par en par las puertas de mi Misericordia para cada alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los de todo el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los de todo el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, en expiación de 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 nuestros pecados y los de todo el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, 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 santo Y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como esta, busca en YouTube Oraciones a Dios y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.